Me acuerdo de la primera vez que escupí al micro Sin saber mucho que decir, era un cabrón chico Es como el primer beso, el primer sexo No se olvida uno de eso, queda impreso Todo el resto se empaña, pero el comienzo acompaña Sale de tu entraña, en la inocencia de una hazaña Sin pretensión, la primera vez es la que da la razón Como el llanto de un bebé en nacer El sentimiento vivo de reconocer Como el primer día de clases en otra ciudad Cuando aterriza en un país que te va a refugiar Son la esperanza, la ilusión de emprender nuevas andanzas Danzas con lo desconocido Abraza la brasa de un fuego recién encendido Y en sus cenizas construyes Como un fénix que renace, la pasión fluye Ese instante es el que influye Pero así como llegó, se va a se escabulle Porque nunca más volverás a ser Recuerdo y brindo por la primera vez Por la primera vez No, no, no Team Des Gaulleros